Desde que conocí la marca Amazfit, ya sabéis, esta filial de Xiaomi me quedé encantado con los relojos inteligentes que ellos fabrican. Anteriormente en el canal os analicé el Pace, tanto en su versión inglesa como en su versión china. También os analicé el Stratos, os analicé el Bip, el pequeñito de la casa. Y el último que analicé aquí en el canal fue el Amazfit Perch, un reloj que os está gustando bastante. Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo a hablaros de dos nuevos relojes Amazfit, concretamente los GTR de 47 y 42 milímetros. Dos relojes que por su calidad-precio pueden ser muy interesantes. Y en este vídeo os voy a hacer una comparativa entre ambos dos para que os sea más fácil vuestra elección. Así que nada, ¿queréis saber cómo son estos dos Amazfit GTR y sobre todo qué diferencias y similitudes hay entre ambos? No os perdáis el vídeo. No os perdáis el vídeo. No os perdáis el vídeo. el vídeo lo voy a dividir en dos partes. La primera parte la voy a dedicar a hablaros de las diferencias que existen entre ambos relojes y luego una segunda parte en la que os voy a comentar cuáles son las características comunes de ambos. Bien, en lo que a diferencias se refiere, la primera y más obvia es el tamaño. Mientras que este que tengo aquí puesto en la muñeca tiene una caja de 47 milímetros de diámetro, este más pequeñito tiene una caja de 42 milímetros de diámetro. Eso sí, ambas cajas de los relojes están construidas de un aluminio muy muy ligero y a la vez muy resistente. De hecho, en el tiempo en el que lo llevo puesto no ha recibido ningún rayajo ni ninguna marca aparente. Si ahora nos vamos a la correa, el de 47 milímetros trae una correa que en el exterior de piel y luego en su interior de goma, cosa que me ha gustado mucho porque yo soy una persona de la que le suda mucho la muñeca y entonces pues siempre que he tenido correas de piel, al final he terminado pudriéndola y este revestimiento de goma que le han hecho por su interior, la verdad es que me parece bastante acertado. Dicha correa tiene un ancho de 22 milímetros en el de 47 pulgadas y además tiene esos pequeños anclajes que tienen los relojes Amazfit que permiten extraerla de forma muy fácil y así poder colocar la correa que queramos, pues incluso otra correa de goma, otra de piel o cualquier correa que nos interese. Por otro lado, la correa del pequeñito es una correa de 20 milímetros, tiene 2 milímetros menos y es una correa completamente de goma. Una goma bastante digamos robusta pero a la vez suave, sienta muy bien en la muñeca pero no se ve con tanta calidad como la que trae el de 47 milímetros. Eso sí, también esta correa trae los pequeños anclajes en su parte inferior que permiten quitarla y ponerla de forma cómoda. Al igual que ocurría con el reloj de 47 milímetros, en el caso del de 42 milímetros si queréis utilizar otra correa que tengáis por casa que sepáis que la medida como os comentaba antes son 20 milímetros. Otra de las diferencias que obviamente salta a la vista es el tema de la pantalla. El reloj de 47 milímetros tiene una pantalla de 1,39 pulgadas mientras que el pequeñito, el de 42 milímetros, tiene una pantalla de 1,2 pulgadas. Eso sí, ambos relojes tienen la misma resolución de pantalla, 450 x 450 píxeles y eso hace que el de 42 milímetros al tener una pantalla más pequeñita que su hermano mayor pero con la misma resolución se vea algo mejor, algo más nítido. Si hablamos de la pantalla, el cristal está fabricado en ambos casos, tanto el de 47 milímetros como el de 42 milímetros de Corning o Lira Glass, un cristal muy resistente y un cristal que no se raya con facilidad. De hecho, yo en el tiempo que lo llevo probando ambos relojes han tenido los típicos roces, los típicos golpes con algún mueble y ni se han inmutado, es decir, no tienen ni una raya. Y luego ya la última gran diferencia que hay entre los dos relojes y que creo que para mí es la más importante y seguramente para vosotros también es el tema de la batería. En el caso de la batería del de 47 milímetros estamos hablando de una capacidad de 410 miliamperios que tarda en cargarse por completo en una hora y media, dos horas y que el fabricante Amazfit dice que nos da una duración de hasta 24 días de uso continuo. Yo en este de 47 milímetros he realizado dos pruebas, la primera llevarlos con la pantalla apagada y que únicamente se encienda cuando giro la muñeca y en ese caso sí que la batería digamos que ronda unos 20-22 días ya en función de las notificaciones, el número de actividades físicas que hagamos y salimos y usamos el gps, es decir, es una cosa bastante variable pero sí que es verdad que se nota un uso muy prolongado. Sin embargo, si estimamos un modo que tiene el reloj que permite una pantalla always on, es decir, una pantalla siempre encendida, lo único que cambia es la carátula que digamos que cuando está en modo reposo tiene una carátula más light, se ilumina menos, entonces en ese caso la batería sí que se merma con bastante facilidad y estamos hablando que tendríamos unos 10 días de uso en el peor de los casos. Eso sí, si comparamos por ejemplo esta autonomía de batería con la de mi Apple Watch, el Apple Watch estamos hablando de un día y medio o dos y este con pantalla en modo encendido, cosa que el Apple Watch no permite, por lo menos el Series 3 que yo tengo, estamos hablando de 10 días, es decir, estamos hablando de 5 veces más. Y luego está el pequeñito que tiene una batería de 195 mAh y que según Amazfit nos va a dar una autonomía máxima de 12 días y en este caso estamos igual que en el de 47 milímetros. Si activamos el modo siempre encendido y hacemos un uso normal del reloj, yo he calculado que unos 4 o 5 días la batería se acaba. Sin embargo, si desactivamos la pantalla siempre visible y la dejamos en modo apagado para que cuando giremos la muñeca se encienda, pues en ese caso estamos hablando de una duración, pues sí, unos 10, 11 días de duración que para ser un smartwatch de este tipo con tan poquita batería está bastante bien. Hasta aquí serían lo que son las especificaciones diferentes y ahora las siguientes que voy a contar son exactamente las mismas en ambos relojes. Bueno, si analizamos el sistema operativo que traen estos dos relojes Amazfit GTR, lo más notorio es que permiten hasta 12 modos de entrenamiento. Simplemente tendríamos que irnos al menú, buscar la opción deporte y ahí nos permitiría carrera al aire libre, caminar, ciclismo al aire libre, carrera al interior, ciclismo en interior, natación en piscina al aire libre, natación en piscina cubierta, elíptica, montañismo, senderismo, esquí, ejercicio... Como podéis ver, un montón de deportes que se adaptan a todas las circunstancias de nuestra vida. Bien, es verdad que el de 47 milímetros lo veo más como un reloj de vestir, aunque permita, digamos, todo este tipo de deportes, pero luego tenemos el pequeñito que sería ideal porque al ser más pequeño es más cómodo y nos puede medir perfectamente la actividad física en todos los deportes que os acabo de comentar. En ambos casos, ambos relojes tienen GPS más GLONASS integrado, con lo cual no necesitamos llevarnos el móvil con nosotros y sin embargo, toda la ruta y todo el movimiento que hagamos y todo el itinerario, digamos, que recorramos cuando estemos practicando nuestros deportes va a quedar grabado dentro del reloj y ya simplemente cuando lleguemos a casa lo sincronizamos con la aplicación del teléfono móvil y ya después podemos sincronizar esta aplicación del teléfono móvil, por ejemplo, con el servicio Strava y ir almacenando ahí todos nuestros entrenamientos, todos nuestros ejercicios, con lo cual está bastante completo. Otra cosa muy buena es que ambos son resistentes hasta 5 atmósferas de presión, con lo cual esto nos va a permitir sumergirnos en una piscina hasta 50 metros y vamos a poder medir nuestros entrenos de natación sin ningún tipo de problema. Bueno, y luego otra de las funciones estrella que tienen estos dos relojes Amazfit es medir nuestra actividad diaria. Ambos relojes nos permiten medir con bastante buena precisión los pasos que damos, la distancia que recorremos, las calorías que gastamos y también nuestro ritmo cardíaco a lo largo del día. Hablando del ritmo cardíaco lo podemos medir de dos formas diferentes, por un lado en medición continua, es decir, nosotros activamos dicha medición y el reloj estaría todo el día midiéndonos el pulso, con lo cual obviamente la batería se agotaría mucho antes de esta autonomía que os comentaba con anterioridad y luego también como viene configurado por defecto pues es bajo demanda, es decir, nos vamos a la opción frecuencia cardíaca, nos colocamos el reloj de forma que quede como ven en la imagen, esperaríamos unos segundos y automáticamente obtendríamos el valor de nuestras pulsaciones por minuto. Una cosa muy interesante que nos dice Amazfit y que yo no he podido probar es que ambos relojes tienen la capacidad de detección de arritmias cardíacas, incluso son capaces de detectar según el fabricante fibrilaciones auriculares. Esto está muy bien ya que si detectan algún tipo de anomalía pues nosotros nos podemos poner en la alerta y obviamente pues podemos acudir a un mes especialista que ya determine si de verdad estamos sufriendo una rimia. Bueno además todos estos datos de medición de nuestra actividad diaria lo podemos controlar directamente desde la aplicación Amazfit que tenemos disponible de forma gratuita tanto para IOS como para Android. Desde dicha aplicación aparte de poder configurar todos los parámetros de nuestro reloj vamos a poder ver por ejemplo el sueño de la última noche junto con un porcentaje de la forma en la que dormimos mejor que otros muchos usuarios. En el caso del sueño por ejemplo podríamos ver el historial por día, por semana o por meses con lo cual tenemos un exhaustivo control de lo que dormimos. Al igual que el sueño desde la aplicación también podemos ver los diferentes mediciones que ha hecho de nuestro ritmo cardíaco y lo podemos ver por día y por horas de esos días en los que se ha realizado medición del ritmo cardíaco. Podemos ver nuestra actividad física al igual que lo hacíamos desde el reloj pero en este caso también podemos ver con más detalle pues por ejemplo las franjas del día o las franjas horarias donde hemos andado más, donde hemos estado más sedentarios y como no también un historial que nos permite ver por día, por semana y por meses con lo cual también llevamos un control bastante exhaustivo de nuestra actividad física. Bueno y luego desde el propio menú de ambos relojes podemos controlar otras funciones como por ejemplo el control del clima en el cual vemos la temperatura actual, la fuerza del viento, la humedad, puesta y salida del sol y la predicción que va a hacer en los próximos días. No sólo en temperatura máxima y mínima sino que además podemos ver si va a llover, si está nublado, si hace sol, etc. También podemos controlar nuestra música, también podríamos ver las notificaciones que aquí el sistema operativo le llama aviso y esto puede digamos que incurrir un poquito al error como me ocurrió a mí y desde la opción aviso vemos las notificaciones que hemos recibido en nuestro reloj en forma de lista y ya simplemente si tocamos en una de ellas veríamos lo que es el texto íntegro de dicha notificación pero por ejemplo en mi caso utilizando un iphone no podríamos contestarlas, solamente leerlas. Además tenemos la función despertador que yo uso bastante, yo tengo configurada una alarma con lo cual por las mañanas el reloj vibra, no suena nada y entonces no despierto a nadie de la casa. Es una alarma bastante silenciosa y el zumbido es bastante grande con lo cual te despierta seguro. Tenemos incluso la opción de ver recordatorios que hayamos añadido desde la propia aplicación del teléfono móvil y luego hay una opción más opciones de la cual tendríamos una brújula que tendríamos que digamos calibrar haciendo movimientos de 8 en el aire hasta que una vez calibrada pues ya podríamos ver los grados y la orientación de forma muy fácil y sencilla. Tenemos un cronómetro, tenemos un temporizador de cuenta atrás en el cual podemos configurar 1, 3, 5, 10 minutos. Esto podría ser muy bueno por ejemplo para cuando estamos cocinando y queremos que nos avise digamos cuando ya lleva 10 minutos cociéndose una determinada receta. Y ya por último tenemos la típica opción buscar teléfono que si pulsamos sobre ella el teléfono emite un pitido con lo cual si por ejemplo se nos ha quedado por ahí tirado en un sofá y no lo vemos nos ayuda a encontrarlo de forma muy rápida. Bueno y por último comentaros que a nivel de personalización en ambos relojes podemos elegir a través de la aplicación móvil Amazfit hasta 100 carátulas distintas que podemos combinar con nuestra ropa, nuestra forma de vestir, analógicas, digitales, más discretas, más elegantes, más agresivas. Es decir, tenemos carátulas disponibles para todos los gustos, colores y sabores. Bueno y ya para terminar como siempre os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado en este caso de la parejita de relojes Amazfit GTR. Empezaremos por las cosas buenas. Las cosas buenas son la visibilidad de la pantalla, una pantalla AMOLED que se ve muy muy bien, se ve bastante bien, un brillo espectacular, una batería brutal, posiblemente uno de los mejores smartwatches que existe en el mercado. Un diseño muy chulo y sobre todo muy minimalista con dos botones. Yo venía del Stratos que tenía tres y era un lío. Ahora tenemos el botón de la parte superior y luego el botón de la parte inferior que podemos configurar a nuestro gusto. Es decir, yo tengo el botón configurado de la parte inferior para que cuando toque muestre directamente las notificaciones que me han llegado. Pero como digo, eso a través de la aplicación se puede configurar. Y luego una cosa, una cosa que llevaba pidiendo a grito y es que todos los relojes anteriores que he probado Amazfit, el cargador era algo muy incómodo porque tenías que coger el reloj, encajarlo, no hacía bien clic, se quedaba muchas veces que los contactos no funcionaban bien y se ve que alguien, alguien en Amazfit me ha escuchado y ahora por fin estos Amazfit GTR traen un cargador muy parecido al del Apple Watch, redondo, que se pega, se coloca el reloj sin hacer fuerza sobre dicho cargador y automáticamente empieza la carga y esto es una cosa que es muy sencilla pero que ya os digo yo que con el tiempo se agradece porque antiguamente era una auténtica tortura cargar los relojes Amazfit. Bueno y por último también me ha gustado mucho la posibilidad que tienen estos relojes Amazfit de controlar las llamadas entrantes a nuestro teléfono tanto si somos usuarios de iOS como si somos usuarios de Android. Esto es una cosa que ha mejorado bastante también con el tiempo. Bueno y por ponerle un pequeño pero a estos relojes Amazfit GTR que como digo me ha costado bastante trabajo encontrarle alguno y es que cuando salimos a la calle en plena luz del sol, es decir en días de estos radiantes que hace muchísimo sol con el brillo a tope cuesta un pelín verlo, es decir que esto no es una cosa tan nítida como por ejemplo un Apple Watch que se ve perfecto en condiciones de luz pero claro esto yo me imagino que es así pues porque tienen que economizar batería de alguna manera y si subimos el brillo muchísimo y tienen un brillo muy fuerte por supuesto que no llegaríamos a esa autonomía de batería que nos promete Amazfit. Bueno y ahora la pregunta ¿Cuál de ellos me compro? Yo en mi caso la respuesta es clara a mí el que más me gusta es el de 47 milímetros por su diseño, por su acabado de correa de piel y por supuesto por su autonomía de batería. Bueno y en lo que aprecio se refiere el de 47 milímetros está por un precio de unos 138 euros mientras que el de 42 milímetros está 10 euros más barato unos 127 y he de deciros que por esa diferencia de precio si os gustan los relojes grandes si os gustan los relojes contundentes yo directamente me voy a poner el de 47 milímetros. Os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra de los dos relojes para que seáis vosotros los que elijáis aquel que más os guste o más os convenga. Bueno pues nada más hasta aquí mi análisis de estos dos relojes Amazfit GTR. Un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Ya sabéis una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta tierra y más cuando aparte de suscribiros marcáis la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo aquí en el canal automáticamente en vuestro Amazfit GTR os aparezca una notificación y diga anda hay un nuevo vídeo de más que teclas y entonces le deis al play y lo veáis. También me podéis escuchar a diario en mi podcast más que teclas disponible en spotify abrí la aplicación de spotify buscáis más que teclas y ahí de lunes a viernes me tenéis todos los días por las mañanas con unos minutitos de tecnología que seguramente os gustan mucho y que también digamos complementan a los vídeos que hago aquí en el canal de youtube y por supuesto mucha más información en mi web más que teclas puntocom y ya no me enrollo más pero eso sí no os vayáis no os vayáis porque ya mismo en breve volvemos aquí al canal con otro vídeo de otra chuche tecnológica muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces un saludo.